¡Suscríbete! Todo juego tiene cosas para analizar, cosas para ver y creo que no hay que quedarse solamente con los goles, hay muchas cosas en el fútbol para ver y sobre todo eso, yo cuando veo un partido trato de disfrutar el partido, sobre todo cuando juegan grandes equipos, pero también ver, también aprender. Creo que eso de que se puede aprender mirando es verdad, creo que hay muchas cosas que uno puede aprender mirando y lógicamente después lo vas a tener que llevar a la práctica, pero se puede aprender mirando y trato de hacerlo siempre y bueno, seguramente no sé qué es lo que voy a hacer el día de mañana, pero mirar fútbol seguramente que sí, es parte de mi vida. No lo puedo evitar eso. Mientras estamos haciendo una entrevista, pasan algunos jugadores de Liverpool trotando como jerarquí, quizás podamos volver a verlo un ratito, trotar cerca de la nota. Te siguen asombrando rivales, te enfrentás a un tipo que decís, mirá vos, te voy a enfrentarme a este y quizás en algún momento del partido hasta le tenés que pegarlo, puteazo, lo que sea, porque el desarrollo del juego te lleva a eso. ¿Con quiénes te pasa? Bueno, me ha tocado, sobre todo por la posición en la que juego, me ha tocado marcar a crack, ¿no? Ronaldinho, Kaká y bueno, trato de... no soy de esos tipos de putear o de entrar en eso para sacarlo, porque creo que son jugadores tan inteligentes que por más que los putee no les va a importar, ¿no? Pero, pero bueno, me ha tocado enfrentar, sí, a grandes jugadores y creo que eso es lo que también te hace a vos ir creciendo, ¿no? Enfrentarte a los mejores para saber también en qué nivel estás vos. ¿Y alguno de ellos es el mejor del mundo? ¿Quién es más difícil, por ejemplo, Kaká o Ronaldinho? Para marcar, ¿eh? ¿Uno puede gustarle más o no visualmente viéndolo en televisión en su casa o en un estadio? ¿A mí? Para vos, digo, a Maramás Cherano, ¿quién le complica más? Y a mí, para mí, Kaká es más complicado. ¿Sí? El arranque de Kaká es terrible. Tremendo. Cuando te gira y arrancó, tiene una zancada que te mata, te mata. Y Ronaldinho no tanto. Ronaldinho quizá es un jugador que más parado de hacer otras cosas y no eso. ¿Este juega bien? ¿Cherano? Un poquito, ¿no? Porque mete, juega, le pega bien a la pelota. Es líder. Es una bestia, ¿no? Sí, es una bestia. ¿Es de los que más te sorprendieron cuando llegaste a Liverpool? Sí, porque es completo. Gol de tiro libre, gol de afuera del área, gol de cabeza entrando en velocidad. Te recupera, te corre 50 metros para atrás y se tira al piso y recupera, defiende, ataca, juega por derecha, juega en el medio, juega de media punta. Falta ir a largo, no me parece. Creo que le falta ser arquero, nada más. ¿Y qué onda? ¿Buena onda encima? Porque si es buena onda, bueno, vamos a buscar a la novia. No, no, no. Completo ya. Es un tipo que más allá de toda la idolatría que tiene acá, acá es, yo no sé si será el mejor jugador de toda la historia de Liverpool, pero debe estar entre ellos. Y por lo que he escuchado, la gente lo ama, ¿no? Y bueno, él no trata de sacar ventaja con eso, ni tampoco te lo va a demostrar. Es igual que todos, un tipo muy tranquilo que se entrena todos los días. El domingo pasado jugó con un dedo quebrado y bueno, creo que eso es lo que le transmite a los otros, ¿no? Por lo menos a mí y a muchos de los que estamos acá, que bueno, si él con todo lo que es acá adentro hace ese tipo de cosas, nosotros tenemos que hacerlo más. Hace unos años, por ejemplo, había duplas que Evo veía, sabías que como se entendían tanto dentro de la cancha, quizás pasaban un equipo a otros juntos, como Gorocito y Acosta. En algún momento parecía que pasaba con vos y Tevez esto, que iban de la selección, de la selección a Corinthians, de Corinthians a West Ham, se rompió su sociedad, son muy amigos, o está bueno con un punto, está de acuerdo con un rumbo a pesar que son amigos. A pesar que, lógicamente, que somos amigos, cada uno tiene que buscar lo mejor y lo mejor para mí en ese momento era irme de West Ham y para él fue quedarse, porque le terminó yendo muy bien. Entonces, más allá de que disfruté mucho jugando al lado de Carlitos, en todos los lugares que me tocó estar con él, llegó un momento que cada uno va buscando su camino. Ahora nos enfrentaremos como nos enfrentábamos en Boca River, Manchester League. ¿Y le vas a dar? ¿Si le voy a dar? Sí. No le voy a dar, porque él sabe que no le voy a dar. Nada. La verdad que trato de hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que no, pero digamos, porque son amigos, pero bueno, quedaste de último en un córner y meten el pelotazo a largo, se te va Carlitos, te amaga, va para el otro lado y ves que va cara a cara con el arquero. ¿Qué hacemos ahí? Sí, pero si le pego me echan. Es roja. ¿Y le dejamos de fina? No, voy a tratar de no hacerle falta. ¿Sin falta? O aguantarlo para que llegue uno y ahí sí. Chápate bien. Sí, porque si no me echan y dejo el equipo con ti. Más que por Carlitos, por la roja entonces. Sí, si hay alguien atrás, sí te va. Por lo menos te harás ganado. Nada, no. Ya sabés que cuando llegamos a Wilhelm, bueno, llegamos y no entendíamos nada, ¿no? Y empezamos a entrenar y nos ponían a uno de un lado y al otro del otro. Y yo, viste, que no, lo marcaba y no lo quería tocar, hijo de puta, viste, para decir, no, no le voy a pegar. Y un día viene y agarra una pelota con giro, me puso un planchazo y le digo, vos sos una cosa loca. Le digo, yo no te pego a vos para cuidarte y vos vení a mí y me matás. No, dice, lo que pasa es que yo tengo que demostrar y yo, hijo de puta, que estoy jugando, soy el dueño del equipo acá. Claro, claro. No, terrible. Pero, pero bueno. No, la verdad que la pasamos muy bien en Corinthians, sobre todo, que fue una etapa muy buena para los dos, más allá de lo mío, de la lesión y, bueno, él que realmente fue ídolo. Nunca había visto algo igual como lo que vivió él. Javier, yo quiero saber cuál es la peor que recibiste, pero quiero saber cuál es la patada más dura que diste vos en primera edición y la más dura que recibiste. Yo digo, me acuerdo de una de Cebolla Fernández, una casa al costado, ¿te acordás? El Cebolla Jiménez. El Cebolla Jiménez, Cebolla Fernández. Cebolla Jiménez es una que resbala y va arriba y vos quedás como, no sé, una cara rarísima. No, lo que pasa es que me faltaba el aire. Claro, te mató. ¿Esa fue la peor que recibiste? Sí, esa fue la peor por cómo quedé. Tremenda fue eso. Fue terrible. Me salvó que el pasto estaba mojado y giré. Claro, claro, claro. Si el pasto está seco todavía me están sacando de acá adentro el botín. Contra San Pablo, que fue la vuelta que perdimos con San Pablo en el Monumental, que quedamos afuera en la semifinal de 2005. Y ahí me tendrían que haber echado, no me echaron. No sé por qué, creo que por la gente sobre todo, ¿no? Me echaron. Y en el primer tiempo en una fui muy fuerte y me amonestaron. La verdad que puse una perna bastante fuerte. Pegó una patada de atrás corriendo. Yo ya tenía amarilla, pegó una patada y me tenía que echar. Me tenía que echar, aparte de atrás. Sí. Y el árbitro amaba sacarme la tarjeta y yo me voy yendo ya. Sí, sí, sí. Ya sabía que tenía... No, me iba para el banco, ya estaba. Aparte íbamos perdiendo, ya no había manera de remontar el partido, nada. Y me iba y por ahí Leo me dice, no, metete, metete adentro que no te ha molestado. Esa puede haber sido. Porque la gente empezó a gritar y no me ha molestado.